Nos pasa todos los inviernos que en las calles le falta infraestructura a la calle, le faltan pendientes, donde se forman lagunas, donde la gente no puede transitar, mínimamente caminar sobre la calle, sobre las veredas. Esto es, bueno, se pasa todos los inviernos y es complicado realmente porque literalmente no se puede pasar. No se puede pasar justamente, no se puede caminar. La gente que transita en invierno, en ciertas calles se forma una laguna bastante, que cubre de vereda a vereda. Ha pasado la máquina en la jornada de hoy, pero bueno, sigue el mal clima y bueno, el invierno todavía no empieza, por lo que hace pensar que van a tener estas complicaciones. Bueno, siempre ha ocurrido lo mismo. Hay justamente terrenos donde se inunda y pasan lagunas, en terrenos donde los vecinos se inunda la casa, bueno, esto pasa casi todos los años, ya sí que estamos hace 10 años ya, este, Alunruca se formó ya hace 10 años. Hay una particularidad que tiene calles muy angostas, ¿no?, el barrio. Sí, bueno, hay cosas que, algunas calles son angostas, sí. Y acá, bueno, seguramente la, no sé si queja, pero los vecinos ya deben estar molestos y me imagino que lo deben expresar a la junta vecinal, ¿no? Bueno, sí, esto viene a ser porque más que nada genera incomodidad en las personas que vivimos acá, porque, bueno, imagínate que se te inunde la casa, que se te inunde el terreno, porque, bueno, no hay salida, no tienen salida los charcos estos de agua, no tienen salida. Claro. Bueno, en tu caso particular, vos estás en una zona alta del barrio, ¿no?, pero complejo realmente toda la situación. Sí, bueno, acá cerquita nomás, estoy sobre calle 4, acá tenemos dos lagunas, tres lagunas que están desde que comenzaron, pero, bueno, hasta ahora no hemos tenido solución, hemos tratado, bueno, se han hecho algunos arreglos, pero son muy grandes, no se pueden tapar así nomás, así que necesitamos medianamente hacer una mejora, porque la necesitamos para los vecinos de acá. Este barrio se conforma de más o menos 500 familias, es un loteo bastante grande. Claro. Bueno, gracias, Mayron, y esperemos que, bueno, se pueda resolver esto, ¿no?, de cara al invierno. Sí, hay una teoría que, bueno, que la municipalidad, de alguna forma, ya que somos un barrio realmente consolidado en Bariloche, tenemos 10 años, Alunruca ya tiene, es un nombre, se ha dado a conocer en Bariloche, así que, bueno, necesitamos que desde la municipalidad, o quien se pueda acercar a lo que nos den una mano. Para dar una mejora, más que nada, para la gente del barrio, la verdad, las personas que viven en el barrio necesitan mínimamente una mejora, cosa que no les entre agua a sus terrenos, que puedan transitar por las calles medianamente bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!